Nos venimos a las piedras colgantes el día de hoy, vamos aquí avanzando, para llegar aquí es un poco complicado, voy a tratar de investigar un poquito para darles una referencia y poderles dar una buena dirección para que puedan venir aquí, de todos modos aquí seguimos en lo que es las piedras colgantes, vamos a agarrar un sendero, por allá ya tenemos algunas personas que nos van a guiar en el recorrido. Entonces vamos a darle. Acabamos de recuperar a Angelito, estaba perdido en esta zona, estaba secuestrado a Angelito, venimos a recuperarlo. Siempre si, entonces ahí, Angelito no rest in peace, ahora lo acabamos de recuperar, ahí estamos en el grupo, vamos en peregrinación, acá está mi robe, y ya viene cansado mi robe, apenas vamos iniciando, ya, ¿te traigo cerillos, wey? Nos dice que no, porque aquí hay polvorín, aquí no se puede, explicación de por dónde oírte, por dónde oírte, por dónde oírte. Estamos cayendo, se te meten las piedras, mi Jimmy. ¿Los zapatos, wey? No, es que no di explicación, porque no, ni siquiera yo sé cómo llegar aquí, wey. Ahorita vamos a investigar cómo le hacemos para llegar aquí, venimos acompañados de cada grupo de talibanes que van ahí para adelante, nos van a guiar. Nosotros somos inexpertos, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues no, wey, estos caminos, como que son recorridos del agua, no sé. ¿Para dónde nos dirigimos con tu brújula de Jack Sparrow? Vamos hacia allá, wey. Pues sí, wey, pero vaya que es, wey. Allá está la ruta del sabor, wey, vamos. La ruta del sabor. Allá está la ruta del sabor, wey. Allá están los sándwiches y los lunches. Carole, tengo miedo, mi Jimmy. Lo bueno es que traes una camisa, otra vez, el hombre fosforescente. ¿Se requiere? ¿Me pierdo a volar, Pedro? ¿O volar? Yo también, wey, ahora me vine como el hombre fosforescente también. Pero acá, mi Jimmy, es el original fosfoman. Claro, pero ¿qué dices del rober? El rober siempre maneja su color caer. Sí, wey, es que es serio el rober. Está muy parecido aquí, a qué, mi Jimmy. Al Sarnoso, se parece mucho. Sí, verdad, wey. Desde aquí se ve cómo están las piedras muy empinadas. Sí. Se va a dar, mi Jimmy. Ya se quedaron aquellos compañeros. Vienen agarrados de la mano, no sé por qué, wey. No sé si están ayudando o se están acariciando. Se van a desmayar, ¿no? Se van a desmayar como el morrillo, ¿verdad? Ven profitando. Se van a desmayar como el morrum. Gracias por ver el video. 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 Para la danza. Mira güey. Mi dedo va a decir. ¿Qué es el Pedrito? El Pedrito güey. Saludos al Pedrito. Un saludo en el Pedrito. ¿Cómo güey? Un saludito en el Pedrito, Pedro. Un saludo en el Pedrito. ¿Cómo es el Pedrito? ¿Acá en el Pedrito? ¿Qué es el Pedrito? ¿Sí? ¿Cuánto pasa sobre la value? Un saludo en el Pedrito. Un saludo en el Pedrito. Un saludo en el Pedrito. ¿Qué es el Pedrito? Un saludo en el Pedrito. excelente vamos vamos seguimos en ascenso está este cañón como que es el de la corrida de agua desde arriba de la montaña podemos ver las piedras por esa razón le llaman las piedras colgantes y es un camino muy difícil de escalada y a pesar de que no está haciendo sol se siente mucha humedad las compañeras batallando todo este cañón de piedras y las las piedras en la parte de arriba más a los compañeros que seguimos en ascenso vamos a llegar un poquito más arriba donde le dejaron al rover aquella piedra que se vea ya güey ay cabrón pareces campamocha grabaste güey estaba grabando para abajo qué opinas de este acceso está muy buena la subida la prepara sí ya la probaste güey aquí por eso lo de las piedras colgantes porque se caiga una nos aplasta a todos no cállate güey cállate mira pone mami se va a zafar cabrón que dices tú está supercalifragilístico espiralidoso sí no vienes abochornado con la humedad no con la abochornada se quedó de abajo no güey me preocupa güey se quedó abajo güey paisaje excelente para las fotos bueno pues hagan neneo quebranchito aquí hay una compañera un angelito donde dejaron a mi rober ahí está está fumando otra vez está echándose un tabaco a mi rober aquí están las piedras las piedras colgantes si, si sale la de arriba ahí está una piedra tremenda arriba vamos a iniciar el descenso la verdad nos gustó mucho corre el aire aquí muy fresco eso nos quitó lo de la humedad que al principio sentimos y pues ya nos despedimos ya estuvimos aquí un rato platicando y todo conviviendo entonces vamos a iniciar ya lo que es el descenso aquí va mi rober va angelito y el grupo de talibanes travesía laguna iniciando el descenso de aquí de las piedras colgantes que acá las tengo arriba de mi cabeza ah y y y y y y al final te iba a grabar pero ya mejor no no olvídalo ya película se te fue a ver de señas el queco el queco el indio conas ahí en esa parte donde se juntan los dos cerros es donde andábamos ahorita donde están las piedras colgantes ahorita ya retomamos lo que es el camino de piedras y vamos a caminar un poquito hacia allá dirigiéndonos al cañón a ver que encontramos aquí está nuestra amiga Alma el profe los demás compañeros no sé si se alcanza a percibir pero ahí se oye una chicharra ya un poquito más pasados días empiezan a escuchar las chicharras y seguimos aquí avanzando este camino sigue siendo de mucha piedra mucha condición aquí y es seguir buscando tu camino ir escalando las piedras y avanzar ya llegamos welcome welcome to mapimi gracias a Dios foto 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 angelito parece que tienes el pelo largo con ese gorro soy Axel me volvió a acordar de ti que opinas mi Jimmy que opinas de este ah que chido que bonito tu con ganas da si con madre es muy empedrado si mira angelito mira te se está bañando con agua mira pésame tantito la está tirando camisa mojada mira iba a preguntar tu opinión como estuvo no muy bueno te estaba bañando muy espinoso pero mira todo raspado de todos lados te raspaste las de cepillín y mi Robert pues allá está mandando ubicación y todo porque no le creen que andaba aquí mis compañeros tomamos un selfie esta fue una experiencia muy buena ya terminamos concluimos todo el recorrido y el el ascenso a las piedras colgantes es muy difícil la verdad el camino hay que traer muy buena condición también y ahí mandamos un saludo al buen Lorenzo Canales hasta Ciudad Juárez mi angelito también por ahí al grupo de Travesías Laguna y vamos a dejar las redes sociales para que se unan al grupo y también a los lechuguillas a mi buen angelito a Javier Alvarado que sigue en el canal también también Javier Alvarado saludo ahí después nos ponemos de acuerdo para la salida mi Javier ahí está mi Robert Jimmy grupo de Travesías Laguna ahí les dejo sus redes sociales saludo a la panza del Robert que cada vez crece más a la mía güey también güey bueno con eso terminamos el video y a ver hacia dónde apunta el guarache la siguiente ocasión saludos a todos y muchas gracias suscríbanse al canal comenten ahí lo que ustedes gusten aquí estamos tome frutas y verduras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.